¡Mátenlo! 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 ¡Y está diciendo que te mate! ¿Qué dices, Wancho? Cata, creo que voy a hacer... ¡Oye! Creo que voy a hacer caso a Miso y te voy a matar, Cata! ¡Mira! 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 ¡Una espada! No sé qué hacer... ¡No, no puedo! ¡No puedo matarla! ¡No puedo matarla! Y ahora sí, a ver, voy a agarrar esto de aquí ¡Ya está todo preparado para ir de picnic, eh, Cata! ¡Ay, mira! ¡Viste este pastel que vicioso! ¡Uy! ¡Está buen arto! ¡También están las gasas aquí! ¡Ahí está la bolsa con el pan y las verduras! ¡Ok, ok! ¡Ya podemos irnos, Cata! ¡Todo preparadísimo! ¿Cata? ¡Entonces vamos, Wancho! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡Acabo de ver algo encima! ¿Encima de ti? ¿Un pájaro? ¡No, no, no! ¡No era un pájaro! ¡No sé qué era! ¡Creo que esa vaca se dio cuenta! ¡Vaca! ¡Tú lo viste, verdad! ¡No estoy loco, Cata! ¡Tú no viste nada! ¡Pero, Wancho! ¿Cómo vas a hablar con la vaca? ¡Cata! Wancho, ¿qué estás mirando? ¡No, Wancho! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Wancho? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿En serio no lo estás viendo? Se parece a mí, pero... ¿Pero, Cata? ¿Se fue? Eh, Wancho, ¿dormiste bien para ir al viaje? ¡Claro que dormí viviendo! ¡A mí perfecto! ¡Me acosté como a la una de la mañana y me levanté a las tres! ¡Solo para ir contigo de picnic! ¡Ah! ¡Wancho, entonces no te preocupes! Si estás viendo cosas raras, no te rayes. ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a llegar a donde el picnic! ¡Vamos a pasarla viendo toda esa tensión! Ok, ok. A lo mejor fue porque dormí poco, pero bueno, no me preocupo. Simplemente... ¡Cata me sigue persiguiendo! ¡Mancho! ¿Qué? ¡Cata! Wancho, no... ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Concéntrate en mí! ¡Mírame! 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 ¡Pero espera que no puedo dejar de verlo! ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? ¡No estoy haciendo nada! ¿Qué? Pero... ¡Pero Juancho, si no hay nada! ¡Cata, que está detrás tuyo! ¿What? ¡Te lo prometo! ¿Entrás mío? ¡Sí! Ahí está observándote lentamente. ¡Hola, Cata! ¿Qué? Pero... ¡No... ¡No veo nada! ¡Cata, que está detrás tuyo! ¡Wancho, te estás volviendo loco! ¡Me estás tomando una broma! ¿Verdad? ¡No! ¿Porque sabes que me voy a mi casa? ¿Pero por qué? ¡No! ¡Espera! ¡Y el picnic! ¡Evo, pero rato! ¡Que no tengo por qué mentirte! ¡En serio, Evo! ¡Que nos está persiguiendo! ¡No! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Como siempre! ¿Crees que me vas a trolear esta vez como en el anterior vídeo? ¡Pues no! ¡Que no! ¡Que no te vas a trolear como en el anterior vídeo! ¡Te lo prometo! ¡Mira! ¡Que yo vi a alguien por ahí! ¡Que se parece mucho a mí, pero tiene sangre! ¡Creo que es mi punto X, Cata! ¿Qué? ¡Que sí, que sí! ¿O estaré loco? ¡No! ¡Yo creo que estás loco, Juancho! ¡Tú como vas a tener un punto X! ¡Bueno, está bien! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Mejor dejamos el picnic para otro día! ¡Toma! Te doy las cosas y me voy a descansar! ¡Toma! ¡En serio! ¡Pero este pastel se va a poner rancio! ¡No! ¡Que no se va a poner rancio! ¡Mira! ¡Lo podemos dejar para mañana sin ningún problema! ¡Oiga! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Dale, Cata! ¡Adiós! ¡Te llamo por si algo! ¡Es que me estoy volviendo loco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Bueno! ¡Chico! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¡Acaba de pa... ¿Quién eres tú? ¡No habla! ¡Ahorita mismo está! ¡Simplemente mirándome! ¡Hola, Juancho! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Y por qué me estás persiguiendo? Me estoy aguantando bastante tiempo, Juancho Y voy a matar a tu amigo con esta espada ¡Pero que no le has hecho nada aún! ¿Pero qué me estás contando? ¡Ay! Estoy muy loco, estoy muy loco Creo que es mi imaginación ¡Ay! No tuve que haberme tomado esas pastillas de mi abuelo A ver, me voy por aquí ¡Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox! ¡Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos! ¡Ahora sí que sí! ¡Continuemos! ¡Mírame! ¡No me ignores! ¡Pero! ¡Que no! ¡Que no! ¡Siempre ignorándome Juancho y verás como te mataré! ¡Mataré a tu amiga! Bueno, a ver, cuéntame ¿Qué quieres? ¡Ahora sí! ¡Sí! Lo sigo observando durante bastante tiempo Y puedo observar que aún no has matado a esa Katana, ¿verdad? ¡Si no la vas a matar tú! ¡La mataré yo con esta arma! ¿Qué? ¡Pero! ¡En serio! ¡No te atrevas! ¡Esta es mi imaginación! ¡Tengo que hacer algo! ¡A ver! ¿Cómo hago para llamar a Katana? ¡Necesito que venga! ¡A ver! ¡Vamos a ver si está aquí a la vuelta! ¡A ver si la alcanzo! ¡Que no creo que sea lo mejor quedarme solo! ¡Igual la quiere matar! ¡Ay, chicos! ¡No sé qué está pasando! ¡Necesito su ayuda! ¡A ver! ¡Kata! ¿Dónde estás? ¡A ver si la puedo alcanzar! ¡A lo mejor está en estas basureros! ¿Dónde está? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Espira, Juancho! ¡Piensa! ¡Eh! ¡Cata! ¡Cata! ¡No te escucho! ¡Uy! ¡Otra imaginación mía! ¡No, Juancho! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando por ahí? ¡Esto es muy raro! ¡Ey! ¡Creo que ya me volví loco! ¡Ere la Kata verdadera! ¡Dime la verdad! ¿Sí? ¡A ver! ¡Voy a hacer una prueba y si te pellizco por aquí! ¡Ahí! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Me estoy volviendo! ¡Pero! ¡Me estoy volviendo loquísimo! ¿Qué fue lo que? ¡Ay! ¡No! ¡Esos tacos de Doña Pancha! ¡Me sentaron muy mal! ¡Eh! ¡Ven aquí niño! ¡Tengo que hablar contigo de algo! ¡No! ¡No! ¿De qué quieres hablar entonces? ¡Pues mira! ¡Veo que no has matado a Cata! ¡Ni siquiera le has confesado que la quiere ni nada! ¡Así que yo llegaré! ¡Y me encargaré de ella! ¡Voy a desaparecer y la mataré! ¡Y si tú no lo haces en 5 minutos! ¡Lo haré yo! ¡Así que yo te lo dejo ahí! ¡Nos vemos! ¡Pero cómo que te vas a ir! ¡Pero! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡¿Qué?! ¡No! ¿Y cómo la voy a matar? ¡No puedo matar a Cata! ¡Es mi amiga! ¡Ay! ¡Tengo que hablar con ella! ¡Pero había sido mi imaginación la que había estado por aquí! ¡No sé! ¡No sé! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si puedo encontrar a Cata! ¡Pero te necesito encontrar a la verdadera Cata! ¡Le he pegado a la otra y la he matado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cata! ¿Estarás en la biblioteca? ¡No está! ¡A ver si puedo encontrar algún libro ahí para saber qué me está pasando! ¡No encuentro nada! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Esto no será un sueño! ¡A ver! ¡A lo mejor es un sueño! ¡Tengo que subirme a un lugar alto! ¡Y así me hago daño! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me tiro! ¡Aquí me meto desde por acá! ¡Adiós! ¡Sueño cruel! ¡¿Qué?! ¡Me he quitado vida! ¡Esto no! ¡Esto no es un sueño! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde está Cata? ¡Tengo que asegurarme de que no le pase nada! ¡Voy a ir a su casa, chicos! ¡Voy a ir a su casa! ¡Ya voy a defender! ¡Voy a asegurarme a que Cata no le pase absolutamente nada! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡Voy a ir a su casa! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Esa es la Cata falsa! ¡Van a ver! ¡No sé que es la Cata falsa! ¡Voy a pegarle un golpe que... ¡Toma, Cata falsa! ¡Muere! ¡Toma! ¡¿Qué haces?! ¡Ey! ¿No era la Cata falsa? ¡No! ¡Es que había venido aquí al parquecito! ¡Porque estaba aburrida! ¡Porque no íbamos a hacer nada! ¡Y me andaba comiendo el pastel yo sola! ¡Ok, Cata! ¡Pero tengo que contarte algo! ¡Estoy en problemas! ¿Ok? ¿En problemas de qué? ¡Sí! ¡Es que mira! ¿Te acuerdas que yo tengo un punto hecho que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gancho! ¡Yo lo que te digo es que te vayas a descansar! ¡Que no has dormido nada! ¿Pero cómo que voy a descansar? ¿Cómo puedes pensar que voy a descansar mientras está mirando? ¡Mátelo! 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 ¡Está diciendo que te mate! ¿Qué dices, Gancho? ¡Cata! Creo que voy a hacer... Creo que voy a hacer caso a Miso y te voy a matar, Cata! ¡Mira! ¡Me ha dado una espada! ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo matarla! ¡No la matas tú! ¡La mataré yo! ¿En serio? ¿No ves nada aquí? ¡No! ¿Dónde tengo que ver algo? ¡No veo nada! ¡Ahí arriba! ¡Está mirándote! ¡Me ha dado un arma, Cata! ¡Jancho! ¿Dónde has sacado eso? ¡Que te lo he dicho que me ha dado él! ¡No soy yo! ¡Jancho! ¡No me vayas a hacer daño! ¿Qué te pasa? ¿Estás muy... ¿Estás loco o qué? ¡No! ¡Loco no estoy! ¡Que te lo juro que es alguien ahí! ¡Ja, ja, ja! ¿No has notado que no te puede ver? ¡Que no me puede ver a mí! ¡Solo tú me puedes ver! ¡Igualmente sí o sí puedo hacerme daño desde aquí! ¡Y te lo voy a repetir! ¡Dice 5 minutos para matarla! ¡O quedará como este conejo! ¡Me ha dado un conejo frito! ¡Oye! ¿No me habías dado toda la comida? ¡Bueno! ¡Por eso te estoy diciendo que no soy yo! ¡Que es mi punto este que te quiere matar! ¡No, Juancho! ¡Pero yo! ¡Es que mejor me voy para mi casa! ¡Es que me hagas mucho miedo! ¡No, Cata! Creo que lo mejor que tengo que hacer ahora es matarte ¡No! ¡Jancho, eres loco! ¡Pero no! ¡No, no, Cata! ¡Pero es mentira! ¿Qué pasaría si te llego a disparar? ¡A ver! ¡Lo siento por esto! ¡Tírate al suelo! ¿Está bien? ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡La malita es tuya! ¡Ah! ¡Hazte la muerta! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡La he matado! ¡Estoy bien! Estoy orgulloso de ti ¡Ahora! ¡Liva la metaza! No puede ser, pero... ¡Cata, cállate! ¡Que luego se dará cuenta! ¡Mira! ¡Ya podemos irnos! ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey! ¡Espera ahí! ¿Eh? ¡Ahora! ¡Esa niña me puede escuchar! ¿Cata, lo escuchas? ¿Qué es esa voz? ¡Es la voz del punto este! ¡Aún no me puede ver, pero sí puede escucharme! ¡Cata, lo escuchas! ¡Dime que por favor lo escuchas! ¡Suena bien feo! ¡Suena bien horrible! ¡Mira, niña! ¡Ahora serás mía! ¡Y lo que voy a hacer es hacerte nueva! ¡Y te voy a llevar a las profundidades del infierno! ¿Qué? ¿Por qué las profundidades del infierno? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué le has hecho? ¡Desgraciado! ¡Tráela! ¿Por qué te la has hecho? ¿Qué estás haciendo? Pero... ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eso qué es? ¿Ese hueco qué? Pero... ¡No! ¡Pero se está matando! ¡Será imbécil! Pero... ¡Se ha matado! ¿Ahora qué hago? ¿Se ha llevado a Catanuncia? A ver... Creo que tengo que crear un portal al Nether... A ver si la encuentro ahí... Dijo que se le iba a llevar al infierno... ¡Qué raro está haciendo todo esto! ¡Nunca me había pasado algo así! ¡Ahí está! Ya casi termino el portal... Solo me hace falta uno más... Y lo prendo con este mechero... ¡Listo, chicos! ¿Quién sabe lo que me pueda ocurrir ahí? Esto de cuancho.es está bastante bizarro... A ver... Igualmente es porque será... ¡Casi la fecha para Halloween! ¡Queda muy pronto! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! A ver... Voy a entrar, chicos... Pero antes que entre... ¡Y rescate a Catanuncia, por favor! ¡Todo el mundo deje un like para poder enfrentarme a ese punto este! ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero sin embargo, Catanuncia lo vale! ¡Ahí voy! ¡Nadie me la va a quitar! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Teletransportándome! ¡Ahí! ¡Ahí estoy! ¡He llegado! ¡Eh! ¿Qué le está haciendo? ¡Mírala! ¡Estoy arriba! ¿Qué hago? ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¡No puedo hacer parkour extremo! ¡A ver! ¡O a lo mejor sí! ¡Me subo por aquí! ¡Ayuda! ¡Ya voy, Catanuncia! ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡Tengo que ver la forma de subir! ¡Está muy arriba! ¡Pero es imposible subir! ¡Tengo de salir de aquí! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy para allá, Cata! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir, Cata! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ajúdale a esto! ¡Tengo que agarrar! ¡Agárralo! ¡Ayúdame! ¿Me has tirado un pico? ¡Pero no lo veo! ¿Dónde está? ¡Está por acá! ¡Cata! ¿Pero por dónde? ¡No te veo! ¡Tengo que ayudarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡He perdido! ¿Dónde el portal? ¡Dónde el portal! Ok, ok, pero... ¡Aquí lo veo! ¡Perfecto, Cata! ¡Voy para allá! ¡No te preocupes! ¡Tengo que matar a ese punto este! ¡Niña! ¡Eras mía! ¡Me mataré! ¡No! ¡No la matará! ¡Desgraciado! ¿Qué le estás haciendo a Cata? ¡Estoy acá llenándola de pastel! ¡Yo sé que te gusta que sentarte en el pastel, Juancho! ¿Qué? ¿Cómo que sentarme en el pastel? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Podrías dejarme en paz? Sé que eres mi punto este. Eres todo lo malo que me pasa. Y eres mi rabia y mis sentimientos malos, frustrados en ti. ¡Déjame en paz! En serio, Cata, ¿tú no lo puedes ver? ¡Mancho! Solo escucho unas voces. ¡Si te gusta, Diego! ¡Me quiere ir a casa! Tranquila, Cata. Yo te voy a salvar. Voy a acabar con tu vida. Es más, también hago el papel de que estoy enamorado de ella. ¡Sentimientos que yo no les podía decirles! ¿Qué? ¿Sentimientos que yo no les podía decirle? Oye... Cata... No lo escuches, por favor. No... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... Punto este, ¿puedes venir un momento conmigo? Tengo que decirte algo. ¿Qué hago? Lo que me quiero decir. Ven, ven, ven. Ay... Es que es difícil que... ¡Muere! Como que... Ahí está. Toma, quémate. ¡Arde! ¡Ah! Oye, qué fácil... Qué fácil ha sido matarle. ¿Cata? ¿Te lo... ¿Lo mataste? Lo he matado. ¿Has visto que se ha quemado ahí? ¿Sí? Cata... Mira, yo te digo que este día fue bastante raro. Mejor vámonos a la casa, por favor. Sí, mejor vámonos a la casa. ¡Rápido! Dale de acuerdo. Vámonos rápido, vámonos rápido. ¡Uy! Espera, que reboto. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Con el amerito! Y así fue. Como Juancho salvó a su mejor amiga. Derrotando al punto este. Matándolo en la lava. ¡Juancho, qué miedo de historia! ¿Qué? ¿Cómo que te da miedo la historia? Si me dijiste que querías un terror de terror. Pues es que da mucho miedo. Imagínate qué pasó de verdad. Bueno, no importa. Igual me hace otra. A ver, ven, te la cuento. Siéntate. ¡No, no, no! ¡No me cuentes más! Me da mucho miedo. Pero no huyas, cobarde. Ven, que te voy a contar. Te dijiste que querías historias de terror. ¡Ven! 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 ¡Ven!